Fue una sesión más polémica que otras, hubo mayores discusiones que otras. Algunos de los temas generaban más diferencias y divergencias entre los distintos bloques que en otras sesiones. Dentro de todo, por lo menos se pudo completar casi todo el temario, otra vez tuvimos la postura tradicional de la oposición, que nos ha habituado en estos últimos meses, de retirarse para el tratamiento de algunos temas que no les agrada el resultado que tendría la votación si se efectuara. En este caso concreto, hoy, ahora, el tema de la termoeléctrica, en su momento fue la rendición de cuentas, en su momento fue el pedido de instalación de una carpa por parte de los trabajadores municipales. En su momento fue la elección de autoridades del Consejo. Pero siempre hay algún motivo donde la oposición decide irse del Consejo, no dar esa discusión, o por lo menos darla parcialmente y no llegar hasta el punto donde se dan todas las discusiones en el Consejo, que es en el momento de votar, levantar la mano cada uno de acuerdo a su decisión. Ese tema se discute a través de los medios, me parece. Sí, muchas de las argumentaciones, lamentablemente, no se han podido expresar en el recinto del Consejo. Uno quisiera que este tema, como todos, tuviera una discusión amplia, que todos pudiéramos estar sentados con toda la información. Yo creo que algunos concejales de la oposición incluso lo reconocen. He hecho un gran esfuerzo para que la mayor parte, o por lo menos la información que se estaba solicitando, que eran todos los expedientes que habían tramitado en el Ejecutivo, estuvieran en el Consejo Deliberante. Me parece que si los concejales, y lo dije hasta públicamente, si los concejales están necesitando información para tomar una decisión, que esa información existe, es necesario que la información esté y esté disponible. Ese esfuerzo lo hice y me parece que se han ido allanando. De hecho, hoy ese no es un argumento. Hoy no he escuchado a los concejales de la oposición diciendo que le falta información, como lo decían hace un mes y medio. Entonces me parece que nos falta acordar las condiciones del debate, acordar las condiciones en las cuales todos podamos sentarnos, los 20, todos podamos expresarnos sin coacciones, sin amenazas, que todos podamos sentirnos con la libertad de expresar la opinión y el conocimiento que hemos llegado a tener en función de lo que hemos leído y hemos sabido, y cada uno votar según lo que sus convicciones, su conciencia y su conocimiento le indiquen. Probablemente sea conducente, digamos, probablemente esa discusión con, o sea, sentarnos a esa mesa con el Intendente, con los funcionarios del Departamento Ejecutivo, pueda servir también para allanar el camino. Yo lo he hablado personalmente con el Intendente, el Intendente tiene esa disponibilidad. Lo que pasa es que, la verdad es que, como vos decís, todavía no ha sido formalmente planteado eso, y tampoco sabemos, un poco lo que nos ha ido pasando en este tiempo, es que cada requerimiento que se nos va haciendo y el que vamos cumpliendo, es como que nos van corriendo la vara. Primero faltaba información, si agregó la información, falta el debate. Faltará el debate, se dará, y es probable que falta otra cosa. Entonces, un poco, por lo menos yo he conversado, sé que algún concejal se preocupa cuando digo que hablo de algunos concejales de la oposición, y la verdad que con algunos concejales de la oposición, para usarlo en términos negativos, me resulta más difícil hablar que con otros. Y con los que tengo más posibilidades de hablar, sin que eso implique ponernos de acuerdo, pero por lo menos hablar y conversar, con esos hablo y todos los días. Claro, porque el reglamento lo que dice es que el Presidente del Consejo puede autorizar, sin solicitar autorización al Consejo, el propio Presidente puede autorizar a que los concejales se retiren en la medida en que soliciten la autorización para retirarse, y en la medida en que al retirarse no hagan peligro el cuórum. Se fueron retirando, si no recuerdo mal, primero José Neto, después Federico Vivó, después creo que Silvio Martini, después creo que Erika Pereira, ahí más o menos juntos se fueron Jurina, Escarzo, Ciror, y quedaron, bueno, se había retirado también una concejal de nuestro bloque, Marcela Mano, por otras razones, obviamente, pero...